Muchas gracias, senadora presidenta. Quisiera pedirle que de ser posible indicara que las cámaras del canal del Congreso enfocaran a los escaños de la oposición que inició este debate y que no nos sube desahogar el orden del día para que vean si realmente hay un interés genuino sobre este asunto de los nombramientos que tienen que ver con el INAI o es solamente el interés de sacar raja política, de lucrar políticamente y de aprovechar esta tribuna para lanzar ya en una práctica reiterada ataques y descalificaciones no nada más a los que estamos aquí representando al grupo mayoritario de Morena, sino al adversario principal que es para ellos el presidente de la República, su liderazgo, su gobierno, su movimiento, su aceptación mayoritaria a su gestión gubernamental y que no encuentran cómo aboyarla, cómo afectarla de cara al próximo proceso electoral federal. Los nombramientos que nos corresponden al Senado de la República somos todos corresponsables, empezando por las comisiones respectivas que tienen que pasar como una primera fase después ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República en la que están representados los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias para que ahí se procesen los acuerdos que se traigan aquí al Pleno Senatorial. Ese procedimiento que es de sobra conocido, pero que es importante que el público aquí presente y quienes siguen estas sesiones a través del canal del Congreso sepan que en realidad aquí estamos simplemente ante el ataque, la descalificación de una oposición carente de banderas y de propuestas genuinas alternativas ante el gobierno de la Cuarta Transformación y que aprovechan obviamente esta importante tribuna para su desahogo, para lanzar ataques, insultos, calumnias, descalificaciones. No es cierto lo que dice el orador que me ha antecedido en uso de la palabra. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no está en contra de los órganos autónomos, no está en contra de la transparencia y de la rendición de cuentas, sino del abuso y de la propia falta de transparencia de estos propios organismos autónomos que en su mayoría son de cuates y de cuotas de los gobiernos pasados, emanados, de las filas del PRI y del PAN y en que no había antes conflicto porque había un contubernio de intereses con estos organismos que lejos de cumplir sus funciones que les fueron encomendadas por la ley estaban en contubernio para solapar fraudes electorales como en el caso del Instituto Nacional Electoral o del propio INAI. ¿Cuál transparencia? ¿Cuál rendición de cuentas? Y si no, hagamos un recuento rápido y somero aquí. En donde estaba el IFAO, el INAI y la propia Auditoría Superior de la Federación cuando el caso de los hijos de Fox o de Marta Zagún y de Fox en Oceanografía, en Pemex, en donde estaban los órganos autónomos de IFAO o INAI cuando en el caso de Felipe Calderón con Odebrecht con ese monumento a la corrupción de su gobierno de la Estela de Luz en donde estaban en la rendición de cuentas y la transparencia en el caso de Peña Nieto con la Casa Blanca, con la estafa maestra en donde estaba con el caso también de corrupción de Pemex y de Odebrecht estaban en contubernio, en donde estaba el INE cuando el fraude del 2006 en contra del triunfo del presidente de la República que el PRI avaló el triunfo ilegítimo de Felipe Calderón y de eso aquí nos podría hablar mucho mi querido paisano Germán Martínez cercanísimo, que no sé si todavía lo sea, supongo que sí, al espurio presidente y represión y genocida de Felipe Calderón no, hay que analizar en su momento estos organismos autónomos hoy qué quisiera la oposición, que lo que ayer fue contubernio y que hoy es una crítica constructiva, carente por cierto de la oposición qué quisieran, pues que hubiera más organismos autónomos que acotaran al gobierno de la Cuarta Transformación no más falta que vengan aquí a plantear también un organismo autónomo en materia de seguridad un organismo autónomo en materia de educación pública un organismo autónomo en materia de finanzas no, hay tres poderes y hay que fortalecerlos al ejecutivo, al legislativo, al judicial y no desviemos la atención ante la carencia de propuestas de una oposición contestataria y no propositiva ahora para venir aquí a atacar al presidente de la República ¿en dónde están estas voces ahíadas de injuria y de violencia verbal? no, ya se fueron a comer porque ya cumplieron su cometido de su dosis diaria de odio, de ataque y descalificación al gobierno de la Cuarta Transformación y al presidente que tiene la legitimidad y que tiene la mayor aceptación en su gestión gubernamental muchas gracias